Una de las características de los modelos GAC, GAC Motor, son sus repuestos que en algunos de los repuestos, por ejemplo el freno, control de estabilidad es de la marca alemana BOTS, tiene todo su sistema de frenado y control Todo es BOTS, maravilloso, alemán Alemán, en las versiones GS3, GS4 Power, caja japonesa Yo voy a contar una historia que yo he tenido por dos años un GS4 Power Muchos aquí de mis conocidos lo han manejado Un rico auto, yo lo conocí, muy rico Un rico auto, grande, espacioso, con 480 litros, muy grande la maleta Muy rendidor, por lo demás, no es gastador, increíblemente Y es muy seguro, te da mucha confianza al momento de manejar Se pega bien al piso, como te digo, tiene muy buenos repuestos Ya lo he tenido por más de 30.000 kilómetros Y jamás ni una pana O sea, nosotros, una de las características de la marca Es que tiene muy baja porcentaje de falla O sea, yo hasta el minuto no he recibido Ni una queja Ni una queja Y los clientes GAC Cuesta renovar su vehículo GAC Porque les gusta mucho O sea, el que se lleva un GAC, vuelve por un GAC Vuelve por un GAC